La mexicana Nuria Diosdado, integrante del equipo de Nado Sincronizado, fue nombrada Ciudadana del Mundo 2015 por el Comité Internacional de Turismo Educativo de Mundo Joven Fest. Este premio a mí me cae de sorpresa, me siento honrada de ser la primera mujer y sobre todo que se abra en esto del deporte, antes eran artistas y bueno ahora incursiono yo como mujer y como deportista. En entrevista para Notimex, Diosdado afirmó que liderar al equipo mayor es un gran compromiso y responsabilidad, pero sobre todo ser un ejemplo de vida para quienes apenas comienzan en ese deporte. Creo que la responsabilidad es muy grande ya que no solamente se fijan en lo que hacemos dentro del agua, sino que se fijan mucho en quienes somos fuera del agua, entonces tenemos que dar un ejemplo no solo aquí adentro, sino un ejemplo de vida, un ejemplo de que todas estudiamos, de que todas estamos en la carrera o en la prepa o yo en este caso en la maestría, que siempre se puede. La campeona que en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014 obtuvo siete preseas, adelantó que entre los planes del equipo mexicano está el continuar con competencias de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y el Campeonato Mundial de la Especialidad en Kazán, Rusia. Sí, es la medalla panamericana que es a lo que aspiramos y las finales mundiales. Hace cuatro años nos quedamos a décimas, dos, tres décimas del tercer lugar y bueno, creo que en estos cuatro años hemos madurado muchísimo, seguimos siendo casi las mismas integrantes, se ha reforzado el equipo con niñas nuevas y creo que todas tenemos en mente esa espinita que nos queremos sacar de los Juegos Panamericanos. No prometo ningún color de medalla, no aspiro a lo máximo, pero creo que cualquier color sería extraordinario. Con información de Susana Cerezo y Oscar Pérez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.